Música Amigos, querida Pico, está nevando en mi aldea, esto nunca había pasado Miren los copos de nieve, wow, que cute Oh my god, que hermoso Ay, bueno, pues de paso voy por aquí comidita Que hermoso, wow, que grande toalla Música Música Buen día amigos, bienvenidos al vlog más número 20 Voy a prender un poco de luz y bueno, ayer yo bien chingona estaba diciendo Ay, pues las piernas, los muslos nunca me dolieron del T25 que hice el sábado Bueno, an amazing thing y resulta que ahora me duele un poco también porque hace frío Pero bueno, ahorita como que lo sentí, pero no pasa nada porque mañana Si todo sale bien voy a poder tomar un pequeño masajón Pero bueno amigos, estoy aquí todavía en mi horario Pero decidí empezar mi home office allá porque estaba poniendo la lavadora Ay, como que no me gusta usar la, como que cuando hace el Ciclo de centrifugado Es muy intensa la carga de energía Entonces no me gusta que esté prendida la computadora en ese momento Por eso siempre la pongo en la mañana Y ya había entrado, entonces decidí traerla al app y hacer unas cosas Es un poco más incómodo porque todavía es una pantalla más chica Pero yo ya había avanzado ayer en algunas cosas Entonces acabé bien, estuve con la gatita Y bueno, ahora ya acabó la lavadora Voy a sacar las sábanas, pero ya voy a instalarme de este lado Pero dije, los voy a saludar primero porque ya aquí nos vamos a ver Me parece que en la hora de la comida ¿Qué iré a hacer, amigos? Spaghetti, otra vez no, debo hacer algo diferente Ya veremos Stay tuned Ah, pero mi novio está de vacaciones Entonces puede que diga Ah, voy a traer algo De alimento O se me alentó ojalá tal, no sé Puede ocurrir Lo decimos para que así sea Ahorita continuamos Espera a ver No sé, lo voy a probar Sí, papá, muchas gracias Oye, nada más una última pregunta Sí Amigos, comenten si en su localidad hace frío Hace más frío aquí adentro que afuera Aquí está el panchillo Esperen yo que le llevo un poco de pan ¡Dinme! Todo sea por el vlog Todo sea por el vlog No, siempre le doy ¿Ve ya? Echa mi pancho hermoso Ya con su chamarra lavada Ya se fue a su paseo Ya le dieron un masaje en el jardín Y ahorita está celoso Porque le están dando un masaje a Sura ¿Verdad? Hora de la comida Y en este calendario de adviento Adviento, sí Calendario de adviento Este va a estar en el unboxing de hoy Que al mismo tiempo va a servir A la hora de la comida Preparación de té con crema No lácteo endulzado Con bolitas de coñac Este es coreano amigos Lo tengo hace bastante No lo había abierto Porque Porque Esperaba hacer un video Que ahorita vamos a hacer 20 Amigos pues empecé a limpiar Porque la verdad es que está muy sucio Ahí casi lo ven A lo mejor está un poco mal iluminado Pero desde acá se ve mejor Todo eso estaba súper atascado De esto Y ahí estaban esas Por eso lo saqué Pero Estas papas están nuevas Las acabo de meter ahí Con las bolomitas Aquí tengo estas pinzas Que les decía el otro día Que son para las bolsas Que tenían Pero a veces uso Pinzas de ropa Y aquí tenemos un gravy Y un cortador Para galletas Cuando haga las galletas A lo mejor voy a ocupar esto Pero a lo mejor Las voy a hacer de bolita Entonces Cuando haga los brownies quizá Y aquí tengo este Portasalsas Y cosas que Decidí arreglar Porque la verdad es que Está todo desordenado ahí Tenemos estos vasos Estos de Brock Girls Saben me encantan amigos Ya saben que yo Un tiempo fui una Brock Girl Y ya no Pero de todas formas Son excelentes Computadoras Excelente marca Me cae bien Asus Y dice Game Mode on No ¿Qué dice? Game on now Excelente Los voy a lavar Porque voy a tomar mi café Ahora en este Y aquí tengo uno del 7 Estoy casi segura Porque un tiempo No tienes el 7 Pero un tiempo Me aficioné a ir al 7 Por los cafecitos Y entonces Viene varios Este también dice Peace love coffee Está nice Este es el Starbucks Está bonito El vaso Pero ya no soy Tan fan del Starbucks Amigos Y luego este Está súper festivo Lo compré hace mucho Y Espero que prenda Al rato lo prendo Pero es Para poner caballitos Con Luz Magnífico Ya saben que hay muy tequila Quizá no Pero Aquí compré dos Para algún momento estrenarlos Finally Tengo estas barras Pues Amigos Que siempre Me parecían geniales A mí Un tiempo No sé si recuerdan Y disculpen El sonido del jardín Si es que se escucha Pero yo era súper De ir a Kickboxing Artes marciales Etcétera Iba al gimnasio Y Entonces Veí estas barras Que las tenían en Estados Unidos Me parecía que era lo mejor Y aquí no había Ahora ya se pueden conseguir Fácil en Amazon Y bueno Me las compré Me parece también Que ya han caducado No sé Vamos a ver Pero bueno Son buenas Para ir on the go Ya vieron 13 de octubre de 2022 Pues obvio Se van a ir Están súper duras Un tequila acabado Amigos Pero bueno No lo saco Porque es una gran botellita Pero ahí está ya acabado Y encontré Este guante navideño Que lo voy a echar En el lavador Está muy polvoso Es que esa esquina También está desordenada Let's squash everything Basura ya Es momento de limpiar Los cabinetes Cabinetes De cabinets Los cabinetes Bueno amigos Ahí pueden ver Está bastante arreglado arriba Está bastante desarreglado Ahí abajo Y entonces También está allá abajo De cosas Otra cosa magnífica amigos Que desperdicie Tiene años Vean la caducidad 19 de noviembre de 2019 Conoce todos nuestros colores Y crea tu mezcla favorita Vamos a abrirlo A ver como era Es una rosa Y ya Eso es todo Oh my god Ya va quedando Puse los sobres del gato ahí Porque llegó roto el paquete Esos platos de pozole Ya voy a poner comida Y todos los termos No sé si se ve Pero está medio oscuro Pero ahí están abajo Ya grabé todo Lo que estaba aquí Ahora vamos a apilar Los De café Todas las tapas Van a estar aquí ¿Dónde las pondremos amigos? Pueden estar aquí ¿Verdad? Como que Las podemos usar Nice Ahí quedaron bien Bueno amigos Listos para la cocina Vamos a cocinar Un poco de Ruico Pollo Con Ajo Champignones Cerdes Y voy a usar Estos mini Wontons Además voy a hacer Unos sándwiches En esta sándwich era Oyster Y voy a hacer Un poco de tocino Para eso Que voy a poner ahí Ahora lo voy a presionar Amigos Con la oyster Ya había comentado eso Ahí van los Wontons Va a ser una sopa Y esto es para Ha llegado ese momento Que todos esperábamos Que es abrir esto Otra vez Wow Está super cute El empaque adentro amigos Les voy a dar una toma ¿Ya vieron? Entonces dice Noble T Wow Son como unas tiras de Paletas De cajeta Pero no son paletas De cajeta Son Bobble Tees Bobble Tees Bueno pues ya Será nuestro Bobble Tees Y amigos Aquí están Como las bolitas Del Bobble Tees Entonces lo que veo Es que son dos tiras ¿Tararán? Una tirar el té Si Este es Seguro del Polvo Y estas son las bolitas Entonces ven Se ve el polvo Promejor Vamos a empezar Con el agua caliente Me liberé del sellón Mágico Si Mi chileta Este aquí El sobrecaliente Vamos a echar el té es bastante no sé si puse suficiente agua 50 mililitros de agua bueno pues para el cálculo vamos a desolver luego vamos a poner gelos ahí están los gelos ahora vamos a poner primero esto perfecto y ahora el sobre de las bolitas a ver que no se hace ay no ven y ahora que ya están los gelos vamos a tirar las bolitas están viendo uy 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 que vale nice wow ahora quiero ver si ven las bolitas si están en el fondo oh my god that's so cute bueno pues voy a decir que en medio lo logramos ahora lo voy a probar saludo amigos sabe bien sabe como dulce ¿de qué es? no sé espéramelo double mix sí no sé preparación con crema de lácteos endulzado con bolitas de coñac coñac es coñac es ese dulce verdad que me parece que es coreano pero bueno amigos sabe bien sabría mejor con más hielo pero la próxima vez compraré más hielo porque todavía tenemos un poco más quizá lo verán en el otro vlog o más preparado más rápido mientras los sándwiches ya están aquí los podría cortar bonito con unas papas ahorita lo haré ahí está el paquete de comida ya uno bubble tea sopa de pollo con wontons y sándwich de queso con tocino acompañado de papas para mejor sabor amigos con una cuchara de madera amigos que son las 6.40 me llegó un trabajo a las 5 de la tarde me tomo dos horas hacerlo estuvo super hardcore pero bueno amigos espero que les haya gustado este video el calendario de aviento de hoy fueron esos test que vimos que la verdad estuvieron bastante buenos y pues eso es todo nos vemos el día de mañana suscríbanse al canal dejen su like y hasta la próxima